Que bonitos ojos, los que estoy mirando Que linda boquita, la que estoy deseando Boquitos azules y boquita rosa Tu solo con eso, vas a conquistarme Y buscaré como decirte que tuyo es mi corazón Y que yo tengo la ilusión, de que algún día me des tu amor Y buscaré como decirte que me des la oportunidad Que yo te puedo dar mi amor, del cual no te arrepentirás Pásalo, con Grupo Tronco Que bonitos ojos, los que estoy mirando Que linda boquita, que yo estoy deseando Boquitos azules y boquita rosa Tu solo con eso, vas a conquistarme Y buscaré como decirte que tuyo es mi corazón Y que yo tengo la ilusión, de que algún día me des tu amor Y buscaré como decirte que me des la oportunidad Que yo te puedo dar mi amor, del cual no te arrepentirás ¡Sai nomás!